Música Hola humanos del mundo estamos aquí con un nuevo video Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal Se que han pasado 3 meses desde la ultima vez que publico un video Y probablemente se que esten preguntando ¿Donde he estado? Bueno primero que nada quiero agradecerles por su paciencia Y por seguir aqui He tenido que tomarme un tiempo libre Por motivos personales Pero estoy de vuelta y estoy aqui emocionado de volver a compartir mi contenido con ustedes Durante estos 3 meses he estado trabajando en mejorar mi contenido Y preparando algunas sorpresas para ustedes He estado escribiendo guiones, investigan No, no, no puedo Yo no puedo hacer videos con script No, no soy yo Tiene que ser natural Pues nada como decía Voy a hacer videos de youtube ¿verdad? Uno El fin se acerca Ay dios mio si no ¿Y si no lo hago así? Pues nada Y este si Voy a hacer un video de youtube Al fin Después de 3 meses Y va a ser de un tema bastante Bastante viejo De mis comienzos de youtube Y pues vamos a ver Ya que han pasado 7 años 7 años Después de hacer ese video Así que en el video Voy a mostrarles lo que he dicho Y lo que tengo que cumplir algún día Y pues yo creo que hoy sería el mejor día para cumplirlo Porque ya tengo la experiencia Y algunos proyectos por aquí Que he hecho durante mi tiempo en la universidad Pues como todos saben Yo ando desaparecido en youtube Porque pues no tengo tiempo para la universidad Y no he tenido ganas de subir ningún contenido al canal Pero este Hoy es un caso excepcional Porque se me ha ocurrido una gran idea De hacer un videojuego para nintendo 10 Que tenía hace 7 años atrás Y pues como he estado hace poco haciendo juegos para 10 Como experimentación y meta Creo que es una buenísima idea hacer ese juego que yo les dije Esto que está aquí Muy buenas aquí TheXGamer Y les voy a enseñar uno de mis proyectos Que estoy haciendo Este es lo que tengo que conectar Pero eso todavía no está Porque está en la versión beta Entonces las posiciones Todo esto hay que Hacer Los backgrounds Ah, el rom 1 Cuando empiece el juego Voy a empezar así El rom 2 El rom 2 Aquí está el platano team Como si fuera una compañía Yo cogí el platano team Sí Platano team Puse un platano ahí Y una foto aquí Y press select Aquí es más o menos Una idea de cómo va a ser el juego Este proyecto Yo no sé Cuando se va a tardar en programar Pero Muy pronto cuando Lo termine Voy a subir un video Con el título de Del proyecto terminado O proyecto beta Así Para que vean Como funciona Y eso Ok, aquí está Vegeta You can do it You can do it Y está dominati Todo eso Eso es Más o menos Como un ojo Para el futuro Bueno, al parecer El yo del pasado En 2015 Quería hacer un juego Este De 10 Llamado Proyecto beta Y que subo un video De cómo va el desarrollo Obviamente No se pudo hacer Nada Pero Lo podemos cambiar Podemos hoy Hacer un videojuego ¿Verdad? El mismo Que estaba Pensando hacer No sé por qué Lo quería así Pero Ok No tenía nada Nada de Pensado del juego Simplemente estaba Poniendo las cosas ahí Y ya Estaba emocionado Quería verlo Funcionar en un 10 Pero Eso va a cambiar Por fin Porque Ahora Tengo un Nintendo 10 Lite Y Puede funcionar Y si esto enfoca Claro Bueno, no va a enfocar Ahora que ya tengo un 10 Podemos bregar con eso Yo tenía uno antes Pero Este Pues No No sabía cómo Honestamente Exportar el juego Al Nintendo 10 Pero ahora ya tengo El conocimiento suficiente Para hacerlo Así que ¿Qué les parece Si Hago Ese proyecto Yo Lo voy a hacer Como quiera Yo no sé por qué Les pregunto Pero Vamos a empezarlo En 3, 2, 1 Y ya Ok gente Estamos aquí En Mi otra laptop Porque Estoy capturando La laptop De mi universidad Porque ahí tengo Los DevTools De Nintendo 10 Para poder Crear el juego Y ya Los que me siguen En mis otras redes sociales En Platano Team He estado publicando Unos Mini proyectitos Ahí Que he estado haciendo Durante mi tiempo libre En universidad Por ejemplo Está Giovanni Vasquez The Game Vive Hero 10 Ya que Tengo la Facilidad Ahora de poder hacerlo Y el conocimiento suficiente Creo que es una buena idea Recrear Vamos a tratar De recrear El juego Ese que estaba Haciendo En 2015 Que nunca termine Que nunca seguí Y que se borró Vamos a recrearlo Desde cero Como se supone Que tenía pensado De chiquito Así que Vamos allá Que hay que hacer ahora Observar Que cosas Hay en la pantalla Por ejemplo Vamos a ver Hay un background Hay un personaje Hay un illuminati Que yo creo que ese illuminati Es parte del background Si no me equivoco Porque yo me acuerdo Un vegeta Abajo Diciendo You can do it Y pues Que más Vamos a darle más para atrás Ok Está Platano Team El primer logo Yo creo que este es literalmente El opening de Platano Team Yo creo que es el primer logo Jamás creado De Platano Team Y aquí lo pueden ver Pero por suerte Yo tengo un remake Que hice hace poco Un remake del logo original Porque el original se perdió Así que Lo voy a poner ahí también En el remake Porque obviamente No voy a No va a ser exactamente igual Bueno Es un remake Esto fue hecho a mano Así que se nota Abajo un press select No sé por qué press select En vez de dar la pantalla Tenemos Ok Tenemos la pantalla De inicio Tenemos Game dedicated for Bueno Dedicate Dedicate Bueno No sabía escribir inglés Game dedicated for Gamers Adventures Que es Los orígenes del canal Y por qué punto inc No lo sé Este Created by DX Gamer Eso era cuando yo Me llamaba DX Gamer Pelado Abajo En la pantalla Tenemos Play Un botón de play Bien mal centralizado Tenemos Instrucciones Encuentra Siete bolas Y gana Siete bolas ¿Qué dice ahí? Sí Sí Era las siete bolas del dragón Las siete esferas del dragón Y ganas Hay que hacer un juego Básicamente Que tengas que pasar Por pasillos Y encontrar las siete esferas del dragón Me imagino que esquivando obstáculos En la pantalla de abajo Podemos ver que tenemos un background con las instrucciones hechas en Paint Dice el botón de baquetá en la esquina Dice instrucciones Los illuminatis quitan 15 puntos Colecta 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 Me imagino que es colecciona o recolecta Pero colecta no Es que pues en inglés Collect ¿Verdad? Yo puedo ser por eso Las siete esferas del dragón Colecta todos los tweaks que puedas Cada uno vale Cinco puntos Tres Colecta todas las coca colas que puedas Valen Diez puntos Colecta todos los objetos ¿Qué instrucciones tan específicas? Bueno No sé ¿Y si lo leo como Psychotops? Colecta los siete esferas del dragón Colecta todos los tweaks que puedas Cada uno vale cinco puntos Ok Estamos aquí de vuelta Tengo las imágenes aquí Aquí está el personaje Bastante borroso se ve Tenemos La pantalla de intro de compañía Y tenemos la pantalla de inicio Y tenemos la pantalla del primer frame Que se tiene que ver cuando le demos Start o a Play Vale Ya tengo el tamaño del lienzo Que sería 2.56 por 1.92 ¡Gracias! ¡Gracias! 7.56 por 1.92 Úneos 4.56 por 1. foil 9.56 por 2. rivers 6.73 por 2.999 6.4 sky por 1. elevation No sé Sival de muro ¡Añadía en la Hima! Bueno gente, doble blue screen acaba de pasar, sí, eso es lo que pasa cuando estás grabando con una laptop que tiene 16GB de RAM y el sistema de enfriamiento está un poco dañado, así que bueno, seguimos con el video. ¡Añadía en la Hima! Bueno pues, me acaba de salir otro blue screen. Imagino estar grabando y que se frise, ¿verdad? Ya es la tercera vez que se frisa, no voy a poder grabar mientras hablo. Ok, ya tengo todos los recursos para hacer el juego, voy a dejarles un timelapse del juego haciéndolo en la laptop de la universidad, así que nos vemos allá, disfruten el timelapse. ¡Gracias! 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 Bueno gente, después tantas horas haciendo juegos, al fin está aquí y vamos a comprobar para ver si esto funciona, encendemos el 10, y se supone que aparezca, ahi se ve, ADH no se ve de nombre, ahi se ve, project beta, le vamos a dar un clic, y mira, se ve, a ver si enfoca, ahi, press select, funciona, ok, aqui como pueden ver, funciona, a ver si enfoca, se ve, play, instrucción, encuentro las 7 vuelas y gana, y gamers dedicado para que no se ve, le damos aqui, y ahi esta, como pueden ver, funciona el juego, me ha tomado como 7 años, 7 años en hacerlo, eh, se escucha ahi todo, ay, perdí, he perdido, esta triste vegeta, nada, les dejare el gameplay mas detallado, ahora mismo, vale, ahora si por fin pudo abrir, eh, tengo que tener que abrir el otro, la otra version del emulador, pero como pueden ver, se escucha, se mueve, eh, tengo que configurar los controles aqui rapidito, ok, vamos a darle a select, y funciona, como pueden ver, se escucha el juego, vamos a darle a play, y, y aqui esta, me puedo mover, puedo brincar, puedo comer, puedo hacer de todo, eh, y puedo perder tambien, como, y ahi esta, ok, eh, continuamos, vamos a tratar de ganar el juego, ok, es super sencillo, ehhh, literalmente, es bien poquito pero pues ay dios mio, ok gané ajá muy bien voy poco a poco y estamos cerca del final uy perfecto esquivo esquivo y el boss oh my god freezer no freezer ah he ganado siiii ganamos y como siempre gracias por jugar este juego espérate copyright ay dios mio copyright gracias por jugar este juego este ha sido el final del juego sal a jugar y respirar aire this game took me seven years to be completed so too much xd 2015-2023 10gamer 1955 this is a remake of the original game this remake is almost one to one exact recreation y esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y dale like suscribirte y comentar no creo que sea un vídeo tan relevante pero espero que les haya gustado esta experiencia y verme el timelapse básicamente de la creación del juego y nada una meta cumplida una promesa cumplida que les dije que cuando lanzara el juego iba a lanzar el vídeo y lo hice y ahí tienen el juego de 10 de 2015 que me tomó 7 años y nace pues nada nos vemos en un próximo vídeo si es que hay nos vemos en meses ya no sé cómo despedirme adiós no me despido a mí casi se me olvida mira voy a dejar el juego por los que quieran probar los que tengan flashcard de 10 los que quieran probar el juego los voy a dejar en mi página de itch.io se vaya mal proyecto beta y lo van a tener en la descripción así que si lo quieren jugar y lo quieren probar si tienen un emulador o si tienen una flashcard lo pueden jugar y probar y nada eso por diversión no lo hice por ganar dinero ni nada lo hice para para cumplir una meta personal y aunque sea tan porquería chipichape y todas esas palabras, aunque sea un juego que no valga la pena jugar, es una meta muy importante para mí y la puse aquí y cumplí con mi palabra así que nos vemos ahora sí, chau chau chau